con el tema y es que la ministra de salud, Amelia Flores, ha señalado, por supuesto, esa vulnerabilidad de la que les hablo, que se corre ante la aglomeración de estos migrantes que se han registrado, esta caravana, esta columna de migrantes, principalmente porque vienen acompañados muchos núcleos familiares, incluso de niños pequeños que de igual manera corren un alto riesgo a ser contagiados y de estar propensos al COVID-19. Nos acompaña con todos los detalles Karen Juárez también. Adelante Karen, buen día. Gracias, efectivamente, importante información porque ya el Ministerio de Salud ha dado su postura en cuanto a la situación que se vive en el país con el paso de migrantes procedentes de Honduras que, como recordamos, desde el día de ayer están ingresando al país y se tiene un conteo de más de 3.000 personas que vienen durante este éxodo hondureño. La ministra de Salud, Amelia Flores, señalaba la alta vulnerabilidad que esto podría provocar en el país debido a la situación por el COVID-19. Sin embargo, ellos han destacado que se mantiene un monitoreo junto también a las autoridades del Ministerio de Gobernación con el fin de tratar de convencer a estas personas que regresen a su país de origen. Mire, lógicamente cualquier aglomeración como la que entró ayer puede dar origen a un aumento de casos. Sin embargo, se está trabajando en todo el área en donde ellos van pasando para hacerles conciencia que en la frontera de México no los van a dejar pasar y se han hecho conversaciones ya a través del Estado de Guatemala con el gobierno de Honduras para que ellos también lleven las medidas necesarias para hacer conciencia en su población para que regresen. Se les está dando todo el acompañamiento con todo respeto, se les va a atender en su trayecto. De acuerdo a los temas de salud, lamentablemente ellos traen muchos niños, hay mujeres acompañando. Ese es el tema que más preocupa. Preocupa toda la caravana, pero estos grupos son los que más preocupan. El día de ayer se firmó un acuerdo, un estado gubernativo para el tema de la prevención en los departamentos fronterizos y de esa manera se está actuando a partir del día de hoy. Ya se tienen los controles necesarios y las personas que, o sea, no se limita el ingreso a personas que legalmente quieran transitar. Sin embargo, una caravana masiva en estos momentos es muy delicado para poner en riesgo la salud de la población de Guatemala. A partir de hoy está actuando el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Salud en cuanto a lo que implica un estado de prevención como aplica desde hoy en todas las fronteras. La ministra de Salud, Amelia Flores, también enmarcaba la importancia y vulnerabilidad que tienen los menores que están viajando durante esta caravana de hondureños o caravana de migrantes que ya ha ingresado al país, principalmente porque se corre el riesgo de más contagios al momento de llegar a las fronteras, en donde se crea una mayor aglomeración de personas. Ella también señalaba que se mantienen conversaciones con el gobierno de Honduras para que se pueda buscar de alguna manera convencer a sus con nacionales de regresar hasta su país de origen y así evitar más complicaciones no solo en el tema migratorio, sino también complicaciones en el tema de salud. Con esta información regreso con ustedes. Bien, gracias Karen Juárez por las autoridades de...